Este problema ha existido. De hecho, la ONU anunció que para este 2014 los suicidios en el mundo podían aumentar. Pero, si tomamos en cuenta las características de la sociedad actual que por la globalización son más o menos parecidas, y tomamos en cuenta las características propias que tiene cada país y cada entidad federativa, yo diría que el eslabón, donde en base a nuestros estudios que hemos hecho, lo que recogemos en nuestra reformación, el eslabón nos debe de haber una mejor función en cuanto a dar satisfacción de vida, a dar satisfactores que le hagan a una persona apreciar la vida, que le hagan a una persona sentirse viva y que le permitan también en un momento dado identificar sus debilidades, identificar los factores de riesgo que a cada miembro de la familia le afectan de manera diferente, es la familia. Ahí es donde el eslabón debe de fortalecerse. Porque es en una familia que es un vínculo cerrado donde ninguna institución puede entrar, donde se generan los conflictos, donde se debe identificar y donde se debe señalar que si un miembro de la familia está teniendo apatía, violencia, bajo aprovechamiento escolar, hablando de un niño por ejemplo, o hablando de un adolescente donde están habiendo conductas como puede ser una ansiedad por comer o lo contrario, que está habiendo baja de peso o que están habiendo uso de sustancias que pueden empezar desde el tabaco hasta sustancias prohibidas, la violencia que se genera en la misma familia, factores de riesgo identificados y ahorita en el municipio especial, de la institución a la que pertenezca seguro popular este, tienen abiertas las puertas para acudir a nuestras unidades. Tenemos este programa donde hemos capacitado a nuestros médicos de todo el sector, en donde al médico general o al médico que está en un lugar de acá, se le da la herramienta suficiente para poder diagnosticar, para poder iniciar tratamiento, obviamente acercamos los medicamentos y a través de nuestro sistema de referencia y contrarreferencia recibir una atención más especializada. Pero de primera instancia un médico pasante, porque también los capacitamos, o un médico ya titulado, adscrito a una unidad en el municipio de Calamur, cuenta con este problema. Entonces ese es otro servicio que está ahí. Con respecto a la pregunta sobre el programa de salud mental en general, en este 2014 llevamos más de 8 mil consultas. Y en cuanto a las llamadas de mi mujer, nada más para que se den una idea, en el 2012 tuvimos 1.910 llamadas, en el 2013 subieron a 2.091 llamadas, y solo en este 2014 hasta el 1 de junio llevamos 782 llamadas. El teléfono trabaja las 24 horas, los 365 días, les pediríamos que por favor nos ayuden a que se divulguen, porque si es una herramienta efectiva para la población y para nosotros, es el 01800 2328432. Para que cualquier persona que tenga una duda pueda llegar. ¿Cuántas personas han salvado las 8 mil consultas? Ahorita tenemos de una manera, en las consultas de salud mental, no te tengo el número exacto, pero ahí es donde ahorita tenemos a todos nuestros pacientes que llegaron con intentos suicidas a las unidades hospitalares de todo el sector. Y por ejemplo, esas 5 llamadas que recibimos, que se contuvo en el momento de antes de consumir el acto, también ya fueron tratadas. Y también, algo muy importante que la población debe saber, ahorita en nuestro hospital de especialidad estamos piloteando y lo vamos a instalar a los demás, a través de un equipo de médicos, psicólogos.